¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Fallout 4 Aquí con su buen amigo Peter Que sigo encontrando cosas del pasado Porque sé que aquí habrá gente que me va a escribir Esto ya existía desde hace 6 años Entonces, si, ya lo sé Simplemente les traigo Porque no estaba en el canal Y por si no lo sabías como funciona y demás Pues otra forma de clonar objetos Además de eso En esta ocasión con esta forma Para clonar objetos Vamos a hacer algo muy especial Porque vamos a romper nuestro límite De tener al máximo Specials al 10 O sea, tener fuerza al 10 Tener inteligencia al 10 y eso Y vamos a tenerlos como pueden ver aquí Que algunos incluso llegan a 20 Así que Cabe mencionar que No es obligatorio hacerlo Tal cual como yo te lo voy a mostrar aquí O sea, con este glitch Si te funcionó con mi video Que te hice hace un par de días Que es este de aquí La forma de estar clonando el libro de special Puedes irte al paso de entrar al modo supervivencia Que está aquí abajito en la descripción de este video Y nada más tienes que seguir eso que te estoy diciendo ahí Y puedes seguir utilizando ese método Sinceramente este método es mil veces más sencillo para clonar el libro de special Pero el problema de este método Y por eso no se los había subido Preferí primero subirles al otro Es que aquí sí o sí Es obligatorio tener uno de los DLCs Que es el de Construction Workshop Mientras que el otro con el juego base Puedes hacerlo sin ningún problema Aquí sí estarías obligatorio a tener este DLC En caso de que tengas la versión GOTY del juego Pues ya lo tienes Entonces no tengas ningún problema Este DLC generalmente debería de costarte unos 5 dólares o euros Dependiendo del país en que me estés viendo Y como ya pasaron 8 o 9 años de que salió Muchas veces lo encuentras con descuento O podrías comprarte el Season Pass Si es que así lo prefieres Pero sí tengo que recalcar Que sí o sí para este método de este video Es obligatorio dicho DLC Dicho lo anterior Y como lo dice el título del video Aquí necesitaremos a nuestro fiel amigo Albóndiga Al menos así es como se dice en español Así pues que si ya estás utilizando a otro compañero Solamente recuérdate en cuál de tus asentamientos Dejaste a tu perrito A tu fiel compañero Ve por él Habla con él Para que te acompañe Y así puedas hacer esto También de ahí en fuera Simplemente tienes que saber Que lo podemos hacer En cualquier asentamiento que tengas Eso sí no hay ningún problema Mientras que tengas los materiales Como ya tienes el DLC Vas a poder construir esto Que estás viendo acá La verdad es que simplemente necesitas Estos 3 materiales Más que además vas a necesitar Si es que en ese asentamiento No tienes algún generador de electricidad Pues bueno uno Y si no Y si ya lo tienes Pues simplemente déjalo Lo más cerca posible de él Para que así como aquí te estoy mostrando Lo conectes a la vía de luz Con el cable de luz Y así empiece a caminar solito Para este truco No vamos a hacer nada Con una computadora Ni nada del otro mundo Simplemente necesitamos Que esté constantemente Trabajando esta máquina Como estás viendo aquí Bien Una vez hecho esto Aquí vamos a ir a este paso especial Que sirve Si es que quieres Tener puntos extra Para tus special Que si te sirven Puedes por ejemplo En fuerza En vez de tener 360 de carga Puedes subirte a 460 Puedes tener más probabilidades De crítico Para un video Que les voy a subir Después de este Y si este video Ya es viejo Chécalo en la lista de reproducción Que está acá abajo Como farmear La mejor manera posible Experiencia Que también me lo habían Estado preguntando Pues bueno Para todas estas cosas Te sirve tener Por lo menos Más 15 en cada uno Como mínimo Ya lo explicaré Un poco mejor En otro video Aquí no es necesario Pero te sirve Para ese tipo de cosas Bien También desde hace muchos años Metieron de forma gratuita El modo supervivencia Así pues Que una vez que ya Tenemos construida la máquina Podemos hacernos una silla O algo Para sentarnos ahí Y vamos a entrar Al modo supervivencia Cabe mencionar amigos Que este modo Solo se puede entrar Una única vez Con tu personaje Si de repente dices Oye es que Mira quiero probar El modo supervivencia Luego le quiero bajar Luego le quiero volver A subir la supervivencia No se puede Simplemente vas a poderlo Hacerla una única vez Entonces Quiero que estés informado Sobre eso Para que luego No te sorprenda Al momento De que Si luego quieres Hacer otro tuco Si es que existe Y demás Pues igual ya no lo vas A poder hacer Al menos no con este personaje Así que ten mucho cuidado Cuando vayas a entrar a esto También te recomiendo Que tengas Ítems de comida Bebida y eso Porque con lo que vamos a hacer Vamos a quedar Super golpeados Y podríamos morir Aunque estamos En nuestro mejor asentamiento O en nuestro segundo mejor Porque con el DLC Obviamente el de la bóveda Es el mejor Pero este Se queda como Muy bueno Por cualquier cosa Ten comida y demás Para protegerte Después de esto Lo que vamos a hacer aquí Es sentarnos En la silla Y dejar que pasen 24 horas O sea Un día entero No es necesario Por si alguien dice Ah me voy a ir a dormir Y ya está Porque aquí en supervivencia Si cambia El estar sentado En una silla Y el estar dormido Si estamos en una silla Técnicamente Nuestro personaje No está durmiendo Según para el juego Entonces vamos a causar Fatiga por no dormir Hambre Porque pues no está comiendo Nada el personaje También vamos a causarle sed Y esto Nos va a ayudar A que todos esos specials Que ya teníamos Al 10 Pues Empiecen a Bajar Hasta Que Lleguen A menos Pero para poder lograr esto Necesitamos hacer Esto de estar sentados En la silla 6 veces Eso es lo único que necesitan Que sean 6 sí o sí O sea 24 horas Otra vez 24 horas Otra vez 24 horas Y así 6 veces O sea 6 días Dentro del juego Y cuando terminen Verán como Todas sus estadísticas Están en negativo ¿Por qué es que Necesitamos hacer esto? Bueno Ya lo había explicado Un poco también En el video anterior Pero aquí Les vuelvo a hacer Un pequeño repaso Recuerden que Cuando nosotros Vamos agarrando Los specials Con el libro Y con este book Cuando llegamos Al nivel máximo Ese special Desaparece Por ejemplo Cuando yo llevo A nivel 10 De fuerza Entonces ya no Me deja el libro Elegir más fuerza Desaparece Y como vamos Agarrando todos Van desapareciendo Todos los specials Hasta que ya No queda ninguno Al volver a quedar En negativo Otra vez Vamos a poder Agarrar el libro Van a volver A aparecer las opciones Y cuando salgamos Del modo supervivencia Esos puntos adicionales Se nos van a agregar Como lo acaban de ver Bien Una vez hecho esto Y aunque no lo crean Yo no había agarrado Mi libro de special En esta partida Con mi personaje En 180 de nivel Así que vamos A agarrarlo Como aquí Les estoy mostrando Y como voy a estar Haciendo todos Que ya los tenía Como ustedes habían visto En positivo antes Pues ahora puedo Otra vez agarrar Y agarrar cualquiera ¿No? Inteligencia Fuerza Lo que ustedes quieran Da igual De todas maneras Vamos a hacerlos con todos Ahora nos vamos a ir A nuestra máquina Y aquí en la máquina Vamos a hacer esto Que es súper sencillo Súper regalado Y que hasta van a sentir Que el video lo hice muy largo Pero lo que vamos a hacer A continuación Es simplemente Accionar algo Diga Si por ejemplo En mi caso Es A Para decirle Ey Y darle una orden En ustedes puede ser Si es Playstation Creo que cuadrado Y en PC Pues ustedes sabrán Que botón es Lo vamos a decir Ponte aquí Que es prácticamente En frente de la máquina Tal cual como están viendo Así en este orden Y después de eso Yo lo que voy a hacer Es irme a la esquina Como aquí le estoy poniendo Y voy a buscar Mi libro de Special Después de eso Lo voy a dropear Y voy a dejar que pase Por la máquina Que está corriendo Por la cinta Voy a volver a elegir Albóndiga Y en esta ocasión Le voy a ordenar Que agarre el libro Que lo agarre Y que me lo traiga Lo que va a pasar aquí Es que Albóndiga Si lo va a agarrar Generalmente Se va a quedar Como que medio escondido Pero no se preocupen Si luego lo ven Como trata Como que de agarrarlo Como si hubiera tirado De todas maneras Te lo va a cantar Y una vez hecho eso Simplemente Este Espérate No tienes que acercarte Deja que él venga a ti Y él te lo va a soltar Como si tuvieras dicho Hey perrito Tráeme este hueso Tráeme esta vara Entonces él trae Y te deja eso En tus pies Lo vas a agarrar Y ese ítem Que agarró En especial Estamos hablando aquí Con este libro Pues no va a tener Nada del otro mundo Va a ser digamos Que el que ya tenías Que no tiene nada Pero cuando nos vamos A la máquina Ese otro libro Que tomamos Ese en particular Ya está glitchado Y nos va a volver A dar el punto Que es lo que va a pasar Que ahora va a decir Que tenemos dos libros Entonces soltamos los dos Agarramos los dos El primero no va a pasar nada Y en el segundo Otra vez nos deja Tener La opción de agarrar Algún punto de especial Una vez hecho esto Volvemos a hacer Exactamente lo mismo Le decimos albóndiga Que se ponga En el punto Que ya les había mostrado antes Nos vamos Otra vez A la esquina Volvemos a dropear Que ahora vamos a tener Dos ítems Da igual Ahora si que da igual Vamos a ver como pasa Por esta camionadora Corredora Lo que sea Después de eso Le elegimos albóndiga Le decimos Hey Picale aquí Y una vez que Vuelva a recogerlo Va a volver a pasar Lo mismo Vamos a tener tres libros Dos Bueno Uno que está en nuestro inventario En ese momento Uno que agarramos Por albóndiga Que ya sería el segundo Y el que está glitchado Que va a estar aquí En esta parte Entonces volvemos a agarrar ese Siempre Digamos Que cuando vayas creciendo Esto de los libros El último es el que está glitchado Siempre Pero tienes que Generalmente agarrarlos todos Para que no tengas Tantos problemas Cuando tienes poquitos No hay tanto problema Pero como vayas repitiendo Esto una y otra vez Vas a tener seis Nueve Y entonces cuando ya Te diga ¿Cuántos vas a dropear? Pues obviamente Solo le vas a decir Que quieres sacar uno Pero se te puede llegar A trabar el juego En algún punto Porque a mí me pasó No siempre pasa Pero te puede llegar a pasar Mi recomendación sería Que más o menos Cuando ya hayas llegado A los catorce Quince libros Cuando los estés dropeando En esta del glitch Y ya sabes Que el último es el que Te va a dar este punto Agarra digamos Que los otros catorce Y esos mételos En algún baúl O en cualquier otro lado Para que no te estén Estorbando Vuelves a tener uno Y va a ser mucho más fácil Estar dropeándolos Sobre todo Porque cuando empiezas A sacar ya Quince Veinte Te vas a dar cuenta Que de repente Parece que como que Desaparecieron Pero al mismo tiempo El juego te dice Que ahí están Y los tienes que agarrar Y si se vuelve Medio un desmadre Que se te puede Volver a trabar Lo peor de todo Es que cuando estás Jugando en modo Supervivencia No tienes salvado Entonces no puedes decir Ah mira ya hice diez Voy a salvar Y le sigo No entonces Tendrías que repetir Todo el proceso Por eso es que te recomiendo Mejor que lo hagas De esta forma Una cosa que también Quiero decir adicionalmente Cuando estés haciendo Justamente este punto Es que te vas a dar cuenta Que el libro En vez de irse A positivo Si va a ir a negativo O sea si tú dices Oye bueno Si tengo menos uno En fuerza Y ya le puse un punto Ahora regreso a cero Y ahora agarro otro punto Y ya me voy a uno No lo que hace aquí El juego No me pregunten por qué Porque eso ya va Fuera de lo que yo sé Pero es que te va a dar Bueno tenías menos uno Ahora tienes menos dos Ahora tienes menos tres Ahora tienes menos cuatro Si ya tenías algún especial Que por ejemplo Estaba en menos cinco Entonces ahora Te va a decir menos seis Y así hasta que llegues A menos diez Una vez que llegues A menos diez Con cualquiera de los especial Lo que va a pasar Es que va a ser Como si lo hubiéramos Hecho en positivo O sea Llegamos a menos diez En fuerza Y ya no nos va a aparecer En el libro Llegamos a menos diez En inteligencia Y ya no nos va a aparecer En la opción del libro Entonces puedes hacer esto Hasta que llegues A menos diez O si debería ser eso Que ya simplemente Ya no te aparezca Para que puedas hacerlo más Y ese va a ser el límite Que vas a poder hacer Con ese personaje Para que cuando Abandones este modo Estos puntos Que tienes en negativo Todo se vaya positivo Como ya te dije antes Recuerda que una vez Que regreses A los otros modos Ya no vas a poder Acceder al modo Supervivencia Nunca más Con ese personaje En específico Pero pues bueno Ya tendrás el glitch Ya podrás salvar Y podrás regresar A tu partida normal Como lo tenías antes Dicho esto Cabe mencionar Que puedes copiar Lo que se te dé la gana Aquí Puedes copiar municiones Puedes glitchar Si tú quieres Por ejemplo Los núcleos de fusión Como aquí te estoy mostrando Dejo uno Dejo que pase por la máquina Lo que habíamos hecho antes De que ya habíamos dejado A nuestro fiel compañero De albóndiga En la esquina Le decimos Hey agarra esto Cuando lo agarre Va a este Digamos que a clonarse Entonces me trae uno Voy por el que está En la píldora Y también lo puedes hacer De hecho ya en este paso Si tú quieres Ya no es como que necesario Que vayas corriendo Por el que está enfrente Lo que puedes hacer acá Es por ejemplo Decirle albóndiga A ver Quédate en la esquina Tú te quedas en la otra esquina Lanzas En este caso El núcleo Le dejas Dejas que pase Escoges albóndiga Para que así le vuelvas A picar En la opción De traeme esto Le dices Traeme el núcleo Él te lo trae Le dices Vuelvete A la esquina Vuelves a hacer Exactamente el mismo proceso Una y otra vez Una y otra vez En si vas a decir Oye bueno Solo tengo dos núcleos Pero cuando vayas A la parte De donde se están guardando Ahí ya vas a tener Diez Nueve Cuarenta Y entonces así ya puedes Copiar los núcleos Puedes hacer esto Por ejemplo Con placas de acero Con placas de metal Esto nos va a servir mucho Para poder hacer El glitch Que les digo Para farmear Experiencia infinita Hay tres formas De hacer eso De hecho en el video En que les enseño Como farmear Experiencia infinita Siento que es Mil veces más rápido Pero tiene como que Su truco Y si no pillas Ese truco Bueno Este es otro método En el cual lo puedes hacer Para poder conseguir Estos materiales Y luego hacer Lo que te voy a enseñar En ese video De la experiencia Y tener No sé Nivel Doscientos noventa Y apenas haber hecho Siete misiones En el juego O una cosa así Por el estilo Y bueno amigos Eso sería todo Espero que el video No haya quedado Muy largo Espero que Haya quedado claro De hecho si solo Les hubiera enseñado Tal cual El glitch Y el item Esto hubiera durado Como dos minutos y medio Pero bueno Por lo de lo special Es que esto se alargó Amigos En serio Mil 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 Gracias por los likes Que están dejando En los comentarios Estuvo rotísimo Como estuvieron comentando Como estuvieron diciendo Que si funcionaba Como dieron Tips adicionales En el video anterior Se los agradezco De todo corazón De hecho justamente Hubo personas Que me hablaron De que está muchísimo mejor El glitch de Albondiga Y por eso fue que Me puse a buscar Y se los traigo Entonces se los agradezco Un montón Estoy pensando En hacer un video Especial Que lo voy a dejar En estos días La pregunta En la parte De comunidad Entonces por favor Chequenlo Porque me gustaría Que me apoyaran A ver si lo hago O no Pero bueno Esta es ya esa parte Mil gracias Gracias por haber llegado Hasta el final Mil gracias Si es que le dejaste Un like Que me sirve un montón Si es que dejaste Algún buen comentario También sirve Bastante Y pues bueno Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga de Fallout 4 O cualquier otra guía Que tenga en el canal Que tengas un excelente día Tarde o noche Y hasta el siguiente video Bye bye